Eh, esperamos que todos logren su cometido de poder ingresar a la universidad y que busquen la carrera que más les conviene. Pero también estoy mostrando en este momento, gracias a Azul y Cali, que también tiene en vivo a nuestro camarógrafo allá en San Pedro Sula. Hoy salen los contenedores del hospital en Copán. Bueno, anoche todos estos contenedores se quedaron ahí en la 105 brigada y hoy llegan a Santa Rosa de Copán. Llevan el hospital que se va a instalar en esa región. En Choluteca ya llegó el equipo, aquí en Tegucigalpa, se había dicho que esta semana, ya sabemos que lo que se anuncia no es en el tiempo, porque siempre aparecen fallas. Este hospital de Tegucigalpa será inaugurado, o ya puesto en servicio, porque no se trata de inaugurar. Puesto en servicio para atender pacientes la próxima semana. Eso es lo que se ha dicho, pero ya el contenedor de Copán o los contenedores del hospital de Copán salen hoy hacia ese departamento. Y el hospital para Choluteca, los contenedores que van a armar este hospital, ya llegaron y se está trabajando en ellos. Bueno, seguimos. ¡Gracias!